hola todo el mundo bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de rulefinder capítulo número 3 este capítulo va a ser cómo hacer un pícaro dando detalles de pícaro en concreto quiero hacer un vídeo de esos por cada clase del core pero va a llevar tiempo y luego tenía pensación un vídeo de percepción o de hacer un vídeo de sigilo coberturas etcétera pero encontré que en la caja de iniciación de paz finders un edición hay una aventura en solitario que son estas aventuras en solitario son aventuras que tú solo simplemente leyendo el propio texto digamos que te hace de máster no tienes que conocer lo básico y demás y bueno la he traducido con un traductor así que algunas traducciones estará un poco mal y le ha adaptado un poquito para poder jugarla con un personaje creado por mí porque en esa aventura te dice el enemigo tiene esta fea tiene este ataque tú tienes esta vida tienes esta armadura y así entonces yo lo he adaptado un poco buscando enemigos que calculando la dificultad puedan adaptarse a mí mi personaje está haciendo algunas pruebas de combate como podéis ver ahí voy a limpiar el chat y ese va a ser eso va a ser lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a jugar esa partida solitaria y así vais a ver cómo funciona cómo es y demás y de esta forma lo que vamos a hacer es juntar los conceptos básicos del primer vídeo con una creación de personas con personas que habéis podido crear gracias al segundo vídeo y vamos a aplicar todo eso en una mini aventura rápida de unos yo calculo que serán 40 minutos casi lo que nos va a llevar así que nada vamos a empezar vamos a quitar esta imagen y empecemos bueno empezando perdonar vamos a ver nuestro personaje menos alto nooblock como podéis ver es un pícaro de nivel 1 el racket que es la subclase el tipo de pícaro que hemos elegido es cf el ancestro es goblin el tipo de herencia de los goblin es los goblin si rompibles que nos va a dar más puntos de vida nuestra dote de pícaro de nivel 1 es tromble behind no throw que lo he puesto ahí lo escribí mal la dote de ancestro es un sí goblin que lo que nos va a dar es más dos a las pruebas de tumblr throw por tanto bien porque vamos a utilizarlo mucho de skill fit lo que tenemos es medicina y combate tendríamos otra por él por el trasfondo que es criminal que no me acuerdo que nos da pero no vamos a utilizar en esto y tenéis ahí un poquito a la derecha las habilidades tenéis los bonificadores que tenemos en una corbacea más 7 athletics más 3 crafting más 3 y así y ahora sí después de ver esto vamos a empezar con la aventura eres una aventura herrante que visita otari un pequeño pueblo en la costa de la isla de la piedra estelar una enorme isla levantada mágicamente del océano por un antiguo dios otari es famosa por su madera y sus excelentes barcos eso no es lo que te ha traído aquí has venido en busca de aventuras se dice que una bestia despedida está cazando el ganado de la ciudad y el alcalde ha ofrecido 10 monedas de oro a cualquier héroe que pueda poner fin a esta amenaza esta cantidad de dinero pagaría tus gastos durante un mes después de preguntar en una taberna de cercana llamada rose cask te enteras de que la mayoría de los ataques ocurren en el lado oeste de la ciudad no muy lejos de la costa ese parece ser el mejor lugar para comenzar tu búsqueda recoges tus pertenencias y te diriges a la playa rocosa para comenzar la caza no tardas mucho en encontrar la entrada aún oscura y misteriosa grandes huellas conducen hacia el interior y hacia el exterior y tenemos que irnos a la entrada número 13 al ver que las que las huellas llevan a la cueva te escondes en la maleza cercana esperando emboscar cualquier bestia asquerosa que viva aquí después de unos pocos minutos hoy el sonido de algo que se aproxima el olor a pelo mojado flota en el aire dentro los arbustos se emerge un logo delgado y sernoso que lleva el cuerpo de una gallina muerta en sus fauces parece estar regresando a casa después de su última cacería claramente esta es la bestia que ha estado cazando a los animales de los granjeros esperas hasta que esté cerca sacas tu espada corta y te lanzas al ataque y aquí es cuando pasamos al combate vamos a limpiar esto vamos a volver a ponernos en combate y vale visto esto según la narración vale según lo que dice la narración estamos ocultos por lo tanto vamos a hacer una actividad de sigilo a ver como de bien nos hemos ocultado esto es un 22 no lo habéis todavía porque tengo la cámara tendría que bajar un poquito más eso pero bueno es 22 así que nos hemos ocultado muy bien y como estamos ocultos aquí estaríamos aquí en la maleza como estamos ocultos lo que podemos hacer es tirar la iniciativa como con sigilo en este caso da igual vamos a hacerlo porque nos viene bien como pícalo para utilizar el surprise attack pero 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 no importa bueno da igual porque estamos ocultos vamos a vamos a pegar fast flutes de cualquier forma bueno lo primero para ver si estamos realmente ocultos del lobo tenemos que comparar nuestra tirada nuestro 22 en sigilo contra su dc de percepción esta dc es 10 más su bonificado de percepción y como podéis ver aquí es más 7 su dc de perfección es 17 nosotros hemos sacado 22 estamos ocultos por lo tanto ahora para simplificarlo vamos a hacerlo de dos formas podemos tirar iniciativas y el lobo que no expresa que no es consciente de nuestra presencia avanzar y hasta que nosotros lo decidamos atacar o seguimos la narración y en un momento empezamos con iniciativas que va a ser eso se dejaríamos que el lobo se acercara aquí y en este momento nosotros salimos y atacamos no saldríamos y entraremos en iniciativa vamos a tirar en este caso el lobo está actuando vale es estante que nosotros está actuando pero nosotros digamos que estamos aguantando para en este momento y de atacar podemos hacerlo perfectamente por lo tanto saldríamos de aquí tengo a los seleccionados perdón saldríamos de aquí y atacaría por lo tanto en este caso podemos hacer un ataque el enemigo estafa flutes porque estamos ocultos no es consciente de nuestra presencia hasta que es demasiado tarde porque en nuestro turno vamos atacamos y atacamos por lo que vamos a realizar un ataque en la 24 o sea es 15 como está desprevenido es 13 por lo tanto la 24 es un crítico vamos a hacer daño crítico te hemos marcado que el enemigo está farfluter por tanto se nos va a contar el ethnic attack y le hacemos 18 puntos de daño seleccionamos el token y le decimos que reciba el daño hay que lo tenía un poco oculto hemos salido de las sombras y hemos atacado al lobo nos movemos llegamos y ahora vamos a hacer el segundo ataque para este es un ataque ya no está desprevenido porque ya no sabemos ya nos ha visto sería muy justo decir que está desprevenido para esto por lo tanto para el segundo ataque vamos a hacer el segundo ataque un 2 más 35 fallamos el lobo hemos salido de las sombras con la espada hemos le hemos asestado un golpe le hemos apuñalado en el cuello al lobo hemos hecho gran cantidad de daño pero el lobo de repente se gira nos gruñe y empieza a atacarnos por lo tanto el lobo va a intentar atacarnos lo va a conseguir a 23 nos ataca y vamos a tirar el daño nos hace solamente tres puntos de daño lo cual está bastante bien pero el lobo tiene una acción una acción es knockdown cuando hace un ataque puede gastar una acción adicional para tirarnos al suelo por tanto automáticamente gastando otra acción el lobo nos tira al suelo esto lo que nos supone es que vamos a estar prone aquí hay prone al estar prone automáticamente estamos a flote por lo tanto el lobo va a tener un más dos en este segundo ataque pero falla nosotros estamos en suelo no tenemos que gastar una acción en levantarnos y ese tipo de cosas y al estar prone creo que tenemos un penalizador por defecto no si efectivamente vamos a flote y tenemos un menos dos al dar por lo tanto lo que vamos a hacer es levantarnos porque no queremos pegarle con un menos dos por muy dañado que esté nos levantamos así que nos quitamos los los estados bueno primera acción nos levantamos segunda acción vamos a intentar pasar por su espacio vamos a intentar dar una piruleta por encima suya eso supone que tenemos que hacer una tira de acrobacias superar su DC de reflejos en la 18 no lo conseguimos porque su DC de reflejos es 19 10 más 9 por lo tanto no conseguimos movernos nos quedamos aquí y si el el lobo tuviera alguna reacción podría utilizarla en este caso no tiene así que no lo va a hacer por lo tanto vamos a hacer un ataque no vamos a pillar el desprevenido pero vamos a hacer un ataque en la 12 no conseguimos darle nos levantamos intentamos pasar cuando intentamos pasar por encima suya nos lanza un mordisco de advertencia nos echamos para atrás temblando por el miedo de ese casi mordisco que nos da decidimos atacarle fallamos y el lobo vuelve a ir luego vuelve a ir un crítico así nos hace 6 puntos de daño no se complica nos vuelve a tirar el suelo va a volver a hacer otro ataque con un más en vez de más 4 va a ser un más 6 en la 18 nos da justo nos vuelve a atacar el suelo la cosa se complica no se ha hecho daño mínimo lo cual es bueno pero bueno se está dando muchos problemas por lo tanto vamos a decidir desde el suelo vamos a intentar algo un poquito risky es hacerle una cinta para compensar ese bueno no vamos a levantar si nos levantamos porque como solamente nos tira al suelo y no nos hace un grapple ni nada nos podemos levantar sin ningún problema si nos tira al suelo pero no nos mantiene agarrado ni nada así que no podemos levantar sin problema vamos a intentar pintarle hacerle una cinta viendo que es difícil pasar por su espacio en la 19 contra su percepción que es 17 lo conseguimos así que está Faflutet para nuestro siguiente ataque podemos darle en la 18 Faflutet es un ataque normal así que hacemos daño normal con Sneak Attack hacemos 9 puntos de daño y después de después de levantarnos en el suelo hacer como que vamos a golpearle por un lado pero rápidamente nos giramos y le clavamos la espada por otro lado por el otro lado por el del cuello donde habíamos hecho la vida principal conseguimos derribar el lobo no sin ello acabar muy 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 mal heridos eso es algo que tenemos que tener en cuenta así que vamos a ver que nos dice la aventura si derrotas al lobo vete a la entrada número 7 cerramos este y vamos a la 7 saltas a un rodado evitando las mandíbulas del lobo y clavas tu espada en un costado con un aullido la desgraciada criatura cae en el fango y se queda quieta limpias tu espada y luego entras en la cuapa sobrete de que este lobo era el único mientras tus ojos se acostumbran a la oscuridad te encuentras dentro de una pequeña caverna en que obviamente era el hogar de la bestia apesta a piel húmeda y a restos de carne y huesos y vestes huesos en decomposición de sus víctimas anteriores una grieta en la pared lejana conduce a una profunda oscuridad y justo encima de ella rayada en la piedra hay un símbolo que parece un cofre de un tesoro a medida que te acercas te das cuenta de que la grieta en realidad es la entrada de un túnel subterráneo que podrías esconderte de algún tesoro olvidado vale antes aquí vamos a entrar en modo exploración antes de continuar seguir por el túnel y demás vamos a intentar curarnos vamos a hacer una actividad de exploración que es tratar heridas red wounds aquí no sé si aquí te dirá nada no te dice que es un es un tipo de actividad de exploración pero lo es tenemos que estar entrenados lo estamos y tenemos que intentar vamos a seleccionarlos tenemos que intentar una tirada de de medicina de c15 nuestro modificador es 5 en la 14 no lo conseguimos somos inmunes durante una hora somos inmunes durante una hora por lo tanto lo que vamos a hacer es no vamos a esperar como tal vamos a ir vamos a volar al pueblo con el lobo si con el lobo y vamos a cobrar recompensa de 10 monedas de oro y esas 10 monedas de oro vamos a gastarlas en comprar una poción va a pasar un tiempo entre entre que pasa eso por lo tanto podríamos hacer una tirada otra vez de de curar un segundo que estoy aprendiendo aquí que no me acuerdo exactamente cuanto eran las pociones bueno se puede volver aquí finalices sacamos el token vamos a inventario realmente no tengo 12 monedas de oro no voy a tener 12 monedas de oro como me compre el gil de esto si no tengo 12 tengo menos creo que tengo 2 monedas con 5 vamos a ajustarlo ah no es total will perdonad si tengo 2 monedas con 6 ahí lo tenéis vale entonces en vez de 2 monedas van a ser 10 10 más o sea van a ser 12 y inconsumibles vamos a buscar las pociones son justo 12 y estas son 2 de 8 más 5 no puede rentar en un momento dado pero aparte de eso tiene que haber una minor ¿verdad? más barata 4 un de 8 vale con un de 8 nos curamos de media o sea podríamos con a 4 podríamos comprar 3 que de media son 12 pues nos curamos 4 4 y 4 serían 12 mientras que con 12 la otra nos curamos de media 4 y 4 8 y 5 13 vale más rentable esta así que vamos a comprar una de esta ahora vamos a poner aquí yo voy a detener no tengo poción tengo elixir que compré que no sé por qué me lo he puesto aquí el menor que es un de 4 un de 6 tengo uno de estos vale lo único que esto son menos 12 ahora vale no me la quita nos la vamos a quitar aquí y lo importante hemos hecho tiempo hemos ido a comprar esa recompensa hemos comprado una poción porque hemos visto que puede ser que nos partan el lomo mucho aquí hemos vuelto al pueblo y hemos vuelto al pueblo y demás está haciendo todo esto sin enseñaroslo lo de la compra la poción nada simplemente por si queréis saber como funciona aquí es aquí la lupita se los abre esto y aquí lo buscáis elixir de vida que teníamos que tenía yo de antes y hemos comprado la healing potion que es puesta 12 y cura 2 de 8 más 5 pero lo importante es que hemos hecho tiempo hemos llegado al pueblo hemos esperado un poquito y vamos a intentar tratarnos las heridas de nuevo cuando lo conseguimos volvemos aquí volvemos aquí a la entrada con cuidado con mucho cuidado en sigilo total vamos a mitad de movimiento para no encontrarnos con otra criatura en caso de que lo hubiera y pasa otra hora por lo tanto podemos volver a intentar curarnos esta vez lo conseguimos pero no me ha curado ¿no? ¿por qué no? supuestamente esto está para que te tire eso es no sé por qué antes no de hecho esta vez no me he llegado a curar y me ha tirado ah no esto es el daño era un fallo crítico no, no está tirando el dado vale, bueno lo tiro yo a mano un de 8 le damos un punto de vida no, no curate curate otra vez me he hecho daño ahora nos hemos tratado de heridas pero no mucho más así que vamos a volver a gastar otra hora más no tenemos mucha prisa pero a veces es que esto sí te va a estar abandonado y no queremos irnos así como así así que nada vamos a volver a intentarlo a ver nos ponemos un poquito más no nos renta ir otra hora hasta que nos ponemos más esto nos falló crítico menos mal vale bien escúchame me he dado cuenta de que no es un de 8 son dos de 8 ¿verdad? no dos de 8 es cuando tengo mi pícaro ya lo hace experto Tread Bounce sí dos de 8 ah es el daño el que es un de 8 vale pues entonces nos tenemos que curar un de 8 más de antes son seis y esta última esta otra vez que ha salido son dos de 8 perdón aquí nos curamos otros 8 haremos esta en total fácilmente 5 o 6 horas pero vamos a continuar así que nos desplazamos nos arrastramos por el túnel y vamos a la entrada número 18 dejando a un lado el miedo te abres paso a través de la grieta hacia el estrecho pasaje que hay más allá iluminado solo por una tenue luz desde arriba si las taranas y el polvo son algún tipo de indicación nadie ha dejado nadie ha pasado por este camino durante mucho tiempo más adelante el pasadizo se ensancha para formar una cámara una cámara en la cueva antes de llegar a la izquierda una capa del musgo crece en la pared derecha en la pared de la derecha de esta pequeña caverna nutida por las gotas de agua que caen del techo de la caverna algo de esto parece extraño pero no podremos saber mucho más sin hacer una tirada de percepción la mujer tiene un de 20 sumar 4 es lo que sumaríamos si utilizamos el personaje de la aventura pero estamos utilizando el nuestro y la dificultad es 15 perdón se me ha olvidado perdón se me ha olvidado cambiar esto vale vamos a hacer la tirada de percepción hemos sacado 25 sería un crítico pero en este caso no hay crítico así que nada si tienes éxito vete a la entrada 24 así que vamos a la entrada 24 mirando alrededor ves una estrecha grieta en la pared justo encima de la capa del musgo parece que el agua fluye desde la grieta y parece lo suficiente mirancha como para que puedas meterte dentro ¿qué haces? pues ya que lo hemos encontrado vamos a ir entonces vamos a pasar por esa pequeña grieta vamos a la entrada número 10 no perdón era número 12 después de quitar algo de musgo encuentras pequeñas muescas cortadas en la pared porque hace fácil subir la grieta alguien debe haberla estallado a propósito metiéndote en la grieta encuentras un pequeño y estrecho hueco detrás de ella está llena de musgo pero se notan dos cosas en el fondo de la habitación hay una vieja bolsa de cuero que se abre por un lado y derramando un puñado de monedas por el suelo además en el suelo en el centro de la sala hay una palanca de piedra somos un goblin por lo tanto vemos una palanca y algo automáticamente intuitivamente tenemos que tirar de ella así que recogemos la línea son 4 de plata y 6 de plata no voy a apuntar no me va a merecer la pena y decidimos tirar de la palanca así que vamos a la entrada número 14 tienes que tirar fuerte pero la palanca finalmente cede mientras se desliza puedes escuchar un sonido retumbante en algún lugar cercano el polvo y la suciedad se desprenden del techo hasta que el estruendo se detiene después de un minuto la palanca emite un fuerte chasquido y por mucho que lo intentes no puedes volver a ponerle en su posición original nos tenemos que acordar de que hemos tirado la palanca no voy a acordar si no pasa nada con nada más que hacer volvemos a la entrada número 12 el pasadizo serpentea a través de una ronca de la piedra antigua oca antigua pero está claro que alguien lo ha sanchado con un pico aunque parece que el trabajo se hizo hace muchos años después de pasar apersonalmente por una estrecha grieta con un techo sostenido solo por un tronco podrido te encuentras una pequeña cámara las raíces crecen desde arriba rompiendo el techo y dejando entrar una pequeña luz tenue a través de la caverna frente a la entrada hay otro pasillo pero antes de que puedas bajar por ahí hoy es un terrible siseo que viene del pasadizo emergiendo de la oscuridad hay una serpiente gigante con colmillos aterradores entonces peleamos contra serpientes y adaptamos vamos a entrar a 8 y si no se nos mata y vamos a entrar a 17 así que vamos a ir aquí vamos a cambiar aquí otra cosa que he hecho antes pruebas vale en este caso en este caso no hemos especificado no hemos especificado que vayamos en sigilo así que nada y combate normal no me vale se ha caído un poco el laptop pero bueno así nada combate normal tiramos iniciativas vamos antes que a la serpiente y vemos como la serpiente está viendo hacia nosotros por lo tanto vamos con la espada fuera segurísimo estamos en un sitio en una subterránea llena de peligros así que no tenemos que sacar el arma pero siendo justos estaría un poco más alejada en una serpiente 1 2 3 4 5 no podría moverme hacer tomblet throw entonces vamos a movernos hacer una finta una prueba de engañar en la 17 superamos supercepción pasiva sí porque es 15 así que genial y por lo tanto estafa flutet para nuestro siguiente ataque primera acción nos movemos segunda acción pintamos y tercera acción atacamos en la 16 faflutet sucea es 15 como está desprevenido esta faflutet es 13 así que golpeamos y metemos sneak attack así que le hacemos 9 puntos de daño la serpiente muere este combate está realmente porque si fallas la serpiente tiene veneno y aquí es la forma que tienen de introducirte la 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 salvación por el veneno reza así que vamos a suponer que la serpiente nos habría golpeado la serpiente nos golpea nos hace daño y además tiene el veneno este tenemos que hacer una tirada de fortaleza dificultad 16 así que tenemos que hacer esto tenemos fortaleza como es un 7 hemos fallado no es un fallo crítico por lo tanto recibiríamos un daño de 8 de veneno si fuera un fallo crítico sería 2 de 8 porque se dobla pero nada hemos superado el encuentro de la serpiente sin problemas por lo complicado que ha sido el del lobo si derrotas a la serpiente te ha entrado en el número 8 con un movimiento tu hoja rebana a la serpiente y cae muerta a tus pies con un fuerte golpe pasando alrededor de su cuerpo revisas la habitación para ver si hay algo de valor encuentras una moneda de plata muy antigua y deslucida encajada entre dos piedras en el suelo debe haber estado aquí durante mucho tiempo pero te servirá para pagar una noche en la mejor posada del pueblo dejando la serpiente muerta atrás te iriges hacia el pasaje opuesto a la entrada a diferencia de las cavernas anteriores este túnel parece haber sido cuidadosamente excavado en la tierra y meticulosamente reforzado con madera y piedra después de unos 20 pies el pasajero se bifurca dirigiéndose a la derecha y a la izquierda se puede escuchar el sonido de las aplicadoras del agua por el camino de la derecha y a la vez notas una brisa fría por el pasaje de la izquierda ¿qué camino tomas? vamos a ir por la izquierda siempre por la izquierda llegue la número 1 de la sociedad para Finder de Madrid eran las 7 ¿no? no estamos en la 8 esto es seguro si vas a la izquierda vete a la entrada 15 vete a la 15 la diferencia vete a la izquierda y te diriges a un estrecho túnel que te sumerge en la oscuridad el aire se enfría por con cada paso que das y pronto puedes ver tu aliento humeando en la oscuridad más adelante el pasaje gira a la derecha pero un resplandor azul pálido se puede ver desde la esquina justo más allá de la curva el pasillo se abre en una pequeña y helada cámara frente a ti hay una rampa cubierta de hielo que resciende en la oscuridad cuidado por carámenos que tienen la forma de una especie de boca sobre esta rampa tallada en la propia piedra hay una advertencia que dice una zambullida helada puede llevarte al tesoro del rey pirata o a la tumba del techo colgan un gran carámbano y se puede ver claramente que algo brilla en su interior podemos intentar romperla con la entrada número 20 que no tengo porque me he cargado sin querer al parecer pero como tenemos el kit de aventurero tenemos una antorcha y tenemos pedernal así que vamos a encender la antorcha vamos a entrar número 2 vamos a la 2 dentro del llave encuentras una extraña llave con forma de cráneo con pequeñas esmeraldas en los ojos si decides coger la llave escribir llave del esqueleto perfecto volvemos donde estábamos antes y aquí no tenemos que decidir si buscamos otro camino o nos tiramos por el tobogán de hielo y vamos a decir tirarnos por el tobogán de hielo lo somos un goblin que esperáis así que tenemos que ir a la entrada número 23 dejando de lado la precaución te sumerges por la rampa dirigiendote hacia la helada oscuridad la superficie desaparece y helada y aumenta la velocidad al descender las profundidades de la tierra justo cuando la rampa comienza a nivelarse ves un enorme caramano delante bloqueando la mayor parte del túnel y a esta velocidad chocar con el badoner así que nos hemos tirado como un goblin feliz por el hielo y de repente vemos un trozo un bloque de hielo gigante en medio del camino y es como hostia y tenemos que intentar hacer una tirada de reflejos dificultad 17 así que abrimos la fecha reflejos vamos con uno más es relativamente fácil éxito crítico éxito crítico hemos sacado un 20 suma 29 así que solamente por ser un 20 aumenta el grado de éxito pero además por ser más de 10 sería un éxito crítico por lo tanto como es una tirada básica de reflejos que aquí puse lo de básico para acordarme con las tiradas básicas de reflejos pasa lo siguiente si si la superas te comes la mitad del año si la fallas te comes el daño entero y si tienes fallo crítico te comes el doble si tienes éxito crítico no recibes nada de daño así que en este caso por mucho que vamos ahí nos asustamos ¡ay! que nos vamos a chocar justamente ese movimiento de ¡ay! que nos chocamos! y teniendo en cuenta que somos pequeños porque somos un goblin es suficiente como para que el bloque de hielo nos roce y no nos estampemos contra él así que si sobrevives al golpe contra contra el hielo vete a la entrada número 3 esta antes viajas una gran distancia antes de llegar a una gran cámara subterránea un agujero en el techo permite que entre un fino rayo de luz que ilumina un montón de monedas y al menos un par de joyas brillantes en el centro de este montón hay una estatua de madera toscamente tallada para parecer un pilota la estatua sostiene un sable de madera que apunta de forma amenazadora en tu dirección acercándote puedes ver que la estatua tiene articulaciones y bisagras en sus brazos en sus brazos y piernas luego cuando te das cuenta te has acercado demasiado y la estatua cobra vida balanceando su sable de un lado a otro la amenazante estatua se acerca a ti al acercarse ves que tiene una extraña cerradura en el cuello si tienes la llave del esqueleto vete a la entrada número 19 nos ligamos a la entrada número 19 de 2 minutos vale vamos bien de tiempo no puedes ser una coincidencia que has encontrado una llave en la cámara de arriba tal vez te ayuda a derrotar la estatua pero primero tienes que frenarla y empezamos el combate contra el astro vamos a limpiar esto el combate va a ser aquí arriba el enemigo va a ser y harness 2 efectivamente es este de aquí por lo tanto limpiamos esto nos ponemos en combate y tiramos iniciativas vamos antes que la estatua lo cual es bueno hemos visto como la estatua cobra vida empieza a golpearnos cuando nos estamos acercando actúa antes de que nos llegue a golpear o sea a una casi de distancia por lo tanto no nos llega a golpear nos echamos para atrás y empezamos el combate viendo que es una estatua vamos a intentar vamos a esta distancia vamos a intentar movernos por su espacio con acrobacias es la acción de tumble throw tenemos un más dos por el lado de goblin así que esto serían realmente cinco diez quince porque la casilla de enemigos es terno difícil veinte nos podemos mover perfectamente como una acción siempre y cuando superemos en la 21 superamos sus reflejos si es 18 así la superamos y la dejamos a flutet para nuestro siguiente gol pues ágilmente damos una piruleta aprovechando uno de esos mandoblazos que dan el aire nos apoyamos en la espada damos un salto por encima suya super pro quedamos en su espalda y le asestamos un poderoso golpe que va a ser un crítico que le hace 20 puntos de daño que realmente no son 20 porque tiene dureza tener dureza reduce el daño en dos así en este caso serán 18 puntos de daño pero pero sigue siendo suficiente para acabar con ella vamos a suponer que no llegamos a matarla vale vamos a suponer que la dejamos a 6 puntos de vida al dejarla con 6 puntos de vida pasa dos cosas vale que esto es algo que os quería explicar por eso vamos a seguir el combate los constructos tienen dureza y tienen algo que se llama armadura de constructo que tiene que tiene dureza y que y si veis no lo pone aquí lo pone aquí al final aquí te dice que si recibe daño suficiente como para bajar la vida a mitad de su vida que en este caso en vez de tenía 16 puntos de vida si no le vuelve mal así que serían con 8 o menos se reduce su armadura a 14 porque se rompe se rompe esta pasiva o si recibe un golpe crítico en este caso estarían las dos cosas hemos bajado la vida por más de la mitad y además ese golpe crítico por lo tanto su armadura sería 14 y se habría sido nuestro turno y ahora iría a él curioso nos ataca la 17 no nos da porque tiene un más 10 aquí no está sumando mal el elite te da un más 2 un más 4 loco no vale el segundo no nos da tampoco y el tercero no nos da porque nuestra cea es 18 por lo tanto nos sigue intentando golpear conseguimos esquivarlo a dos penas por lo que dos de esos golpes han estado muy cerca de darnos y por lo tanto ahora no está desprevenido pero vamos a intentar hacer una finta vale supongamos que esto es un 20 con un 20 natural y digamos le hemos pintado y demás vale déjate en cuenta lo siguiente aquí en inmunidades este enemigo pone que se inmune a mental y nosotros nos vamos a la acción de pintar aquí no viene aquí no lo pone pero que fail vale esto lo voy a enseñar porque la finta lo voy a enseñar en otro lado un segundo vale vale Si nos vamos a la opción de Fintar, veis que pone aquí que tiene el trait mental, que es un efecto mental, como esta criatura es inmune a efectos mentales, por mucho que hubiéramos sacado un 20 no le afecta, por eso quería hacerlo y enseñarlo. Nosotros creemos que hemos Fintado, pero no ha sido así, así que le atacamos, a 11 no le damos, un ataque, a 11 no le damos, vuelve a ir él, hace sus 3 ataques, no nos da, este si nos da, este no nos da, así que nos llega a golpear, nos hace 3 puntos de daño, cuidado. Podemos ver nosotros que viendo que hemos intentado Fintarle y nos ha ignorado por completo, cuando hemos dicho que te pego por aquí y lo hemos pegado por otro, él simplemente se ha quedado así, con buen constructo, así que con eso nos percatamos de que es inmune a las Fintas, así que vamos a intentar volver a pasar por su espacio, en la 18, en la 20 realmente, ponemos un más 2, lo pasamos. Así que vamos a intentar golpearle, otro 20, y nada, está muerto, está muerto ya antes, pero ahora cree que te muerto. He hecho la misma tirada que antes, además exactamente la misma, literal, o sea, ha sido 5 en la espada, o sea, el ataque con arma y 1 en el sneak, que antes ha sido lo mismo. Vale, pero es que aquí no acaba. Volvemos a narración. Si derrotas a la estatua, hay que entrar a la número 6. La estatua pirata cae al suelo en un estruendoso choque, rompiéndose en varios pedazos. Con este último guardián derrotado, eres libre de recoger el botín y volver a la ciudad. No. No, no, no. No, no era. Mmm. Mmm. Vale, ahí está. Policiamos la llave, perdón. A la hora que la estatua se ha parado, puedes intentar insertar la llave para ver si puedes acabar con esta amenaza. Vale, esto supone que tenemos que hacer un, bien lo gracioso, una tirada de atletismo para intentar hacer un grapple. Un grapple es una acción. La dificultad para esto es 20. Que falla así luchando contra ti. Esto va a ser muy difícil. ¿Por qué digo que va a ser muy difícil? Porque vamos con un master atletismo. Pero la hemos dejado... Jodísima. Esto vamos a intentarlo. Nunca se sabe. El 19 estaba ahí. El 19 estaba ahí. Bueno, volvemos a luchar. Supongo que se pondría con un punto de vida. Por ahorrarnos tiempo, vamos a suponer que la sigo derrotando. Mira, un pinte natural. Vamos. A la segunda. A ver si lo habíamos conseguido. Y ahora sí, vamos a la entrada número 6. No tengo que volver aquí. Volvemos a luchar contra ella, pero no con toda la vida, supongo. No tendría sentido. Y ahora sí, vamos a la entrada número 6. La estatua pila de atacada del suelo. No estemos los choques. Con este último guardián de autor es libre de recoger el botín con la ciudad. En total, la pila de monedas contiene 79 de cobre, 25 de plata y 4 de oro. Provecho de tesoro. Están las tres gemas. Bla, bla, bla. Recogiendo el botín, te preparas para volver a otar y reclamar las recompensas por matar el lobor. Mentira, ya lo hemos hecho antes, porque hemos vuelto. Mientras lo hacéis, podríais buscar la mejor habitación de la posada y hablar con el herrero del pueblo para conseguir una nueva armadura. Pero eso es una historia para otra aventura. Realizáis por derrotar esta aventura en solitario, bla, bla, bla. Bueno, esto es una aventura en solitario. Como veis, simplemente tienes que ir leyendo, tienes que ir eligiendo. Es un poco, ¿cómo decirlo? Puede ser a veces un poco de metajuego. Es decir, por ejemplo, en la 18 puede ser la de los reflejos. Bueno, no. Es un poco de metajuego, por decir una forma. Es decir, tienes que tirar la percepción y saber la DC. ¿Vale? Pero esta tú, como jugador, lo que tienes que decir es, si fallas, no vayas a la entrada 24. A la entrada 21, porque has fallado. Puedes hacer metajuego. No vas a tener ningún master que te esté diciendo, no, eso es metajuego, si no lo puedes hacer. Efectivamente. Pero entonces no va a ser tan divertido como puede serlo. El lobo casi nos mata. Hemos tenido que gastar unas 6-7 horas. Hasta que nos hemos llegado a curar del todo. Esas cosas pasan. Y, aparte de eso, os quiero enseñar. Que estoy creando yo una propia. Pero todavía está en proceso. Pero cuando tenga suficiente material para hacer un video de centillo. De media hora, 40 minutillos. Cuando acabe esta primera parte de problemas en Absalon. Mi idea es crear un personaje y jugar. Y grabarlo. Y que lo veáis. Y además tengo intención de subirla a la web de Sociedad por Fender Madrid. Que la he hecho yo. Entonces simplemente tengo que buscar una forma de adaptarla al HTML que tengo yo allí. Y así que todo el mundo pueda entrar ahí, verla y jugar. Es sencillo. Esta aventura es un poco más complicada. Más enrevesada. Como veis, utilizo el mismo sistema. Si decides quedarte a dormir otra vez, una vez tendré la entrada número 2. Y una vez tendré la entrada número 3. La sexta vez no la tengo. Aquí pues pasan cosas. Se realizan una prueba de reflejos. Dependiendo de si tienes un éxito crítico te vas a entrar a la número 4. Si no a la 5, si no a la 6. Si no, vas a la 6 y además recibes daño por caerte. Aquí en la 5 tengo un sistema. Utilizo el subsistema de seguimiento de persecuciones. Esto es. Van por obstáculos. Cada obstáculo tiene una descripción y tiene una forma de superarlas. Si tú tienes un éxito crítico. Ganas 2 6 points. Puntos de persecución. Y al final de la persecución tienes que tener 2 o más puntos de persecución. Si fallas, pierdes puntos. Cosas así. Eso es bastante más complicado. Y es una historia que tengo yo ahí ya en mente. Más o menos. Tengo la historia inventada o pensada. Y el problema que tengo es todo lo que va sucediendo entre medias. O sea, tengo la base. Que lo voy escribiendo poco a poco. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, dale like al vídeo. Suscribiros al canal. Dejad comentarios. Y nada, si alguien quiere esta aventura de la caja de iniciación. La que hemos hecho. La del peso de Ripiata para probarla hoy. Bien. Pues que me lo diga. Y se la paso o la subo yo a la web. O hago algo. Así que nada, que me detengo mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.